Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en otra información vamos a temas internacionales, pues les cuento que toma de la mano, con besos en el set de locación, pues son algunas de las poses en las que ha sido captada Mighty Cyrus con su nueva novia, la modelo de Victoria's Secret, Estela Max Wynn. Pero así ya no nos quedará duda de que son parejas. Recuerda que ella se declaró una mujer bisexual y se revelaron nuevas imágenes de la cantante con la modelo besándose públicamente en un restaurante. En esta ocasión la que tiene la iniciativa de besar a Miley, pues como puede apreciar en la pantalla, pues es la modelo de Victoria's Secret. ¿Qué le parece? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.